Por lo tanto, tenemos el grupo, Organización Veneno Musical. Son jóvenes que radican en Ciudad de México, pero oficialmente son originarios de esta localidad, de aquí de Puebla Hidalgo. Asimismo, también nos va a acompañar también un amigo nuestro, que es el hombre visteco solista. Viene desde Rehuapa, paisano vecino de esta localidad. Asimismo, también los compañeros, los yonis y su teclado originario de Ayutla, de Los Libres. Y esto hace a nombre de nuestro señor mayordomo, Florenciano Rojas Flores. Y así también, con su gremio, el señor Marcelino Feliciano. Entonces, ellos están presentes aquí, para todos ustedes, ya lo dijo el amigo yonis, de que este ambiente, quedan ustedes, y asimismo cooperen con el señor mayordomo. La cerveza cuesta 15 pesos, el reservado 100 pesos, y también algunos por ahí quieren cartón, cuesta 300 pesos. Y asimismo también tenemos refrescos, alguien que quiere consumir. Por lo tanto, paisanos de aquí de Puebla Hidalgo, la pista son ustedes, y ahora, en este momento, consumen, para que este evento sea de nuestro agrado. Por lo tanto, le agradezco mucho a todos ustedes, los paisanos de aquí de Puebla Hidalgo, y quedan ustedes, para que disfruten esta noche tan grandioso, tan bonito, nuestros paisanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso, esos aplausos, señores. Señores de Puebla Hidalgo, amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar inicio a este bonito evento. Antes que nada, queremos agradecer, pues, a la presencia de cada uno de ustedes, y a los señores mayordomos que acaban de mencionar, nos hizo el favor de presentarnos. Originalmente, somos de aquí mismo, de Puebla Hidalgo, señores. Así que, pues, vamos a arrancar con la mañanita, para agradecer al señor patrón San Miguel de Alcalde, el señor. Bueno, pues, vamos con este bonito mañanito que suena y dice, así nomás. ¡Gracias! Lindo está la mañana en que vengo a saludarte, ¡Gracias! Todos con gusto, siempre sin tardar Dile que tú naciste, nacieron todas las flores La fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo a la luz del día No puedo levantarme de mañana, dirán que ya amaneció Volaban los cuatro palomas por todas estas ciudades Por ser día de tu santo, te deseamos ver a ver Las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Ok señores, que se escuchen esos aplausos Que se vea que estamos festejando el santo patrón Samillete Arcángel señores Ahí está el aplauso señores Bueno pues ahora sí, vamos a comenzar La música para que se animen a bailar Para los amigos que se vinieron con todo a bailar esta noche Nosotros somos organización veneno musical señores Próximamente originarios de aquí mismo De pueblo Hidalgo señores Bueno pues vamos a comenzar